Hacienda somos todos y tanto que hasta la princesa le ha llegado su hora. Le han embargado supuestamente su pequeño palacete de paracuellos donde tantas y tantas veces cocina el pollo para Andreita. Le reclaman no haber pagado el IRPF de tres años, lo que daría una cantidad total de 300.000 euros. Sálvame y más que nunca, porque el polémico, atrevido y sin pelos en la lengua Kiko Matamoros, tuvo que echarle el capote a la ex de Jesulín Dubrique. Sus detractores no se han hecho esperar. Lali Bazán, la que siempre está dispuesta a soltar sapos y culebras contra el Esteban, ataca de nuevo. Hombre, yo creo que en Hacienda somos todos. Si yo que soy una pobretona he pagado casi 6.000 euros, ella con lo que cobra me parece hasta poco. Hasta poco me parece, con todo lo que cobra. Porque según tengo entendido cobra un millón de euros al año. 300.000 euros que son para ella. ¿Y por qué no los paga? Y luego habla de los demás. Pues hija mía, Hacienda somos todos. Así que a pagar como buen cristiano. La madre madrísima de la televisión se defiende con uñas y dientes ante todo aquel que quiera hundirla. Ahora ya sabemos que además de por su hija Andreita, mata por su chalé.